Y el Iseo Barra, León, en 15 años en el 25 Si Dios me quita la vida Si Dios me quita la vida antes que a ti Te voy a pedirse el ángel Que tuiré tus pasos Para evitar Que pueda alterar Otro querer a saborear Lo que es tan mío Si Dios me quita la vida Antes que a ti Te voy a pedirse el ángel Que tuiré tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Quería tan grande mi serlo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Es tan solo un pensamiento Pues en tu momento de locura Me confiesas Que cuando te beso Te voy a pedirse el ángel Que tuiré tus pasos Si Dios me quita la vida Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan solo un pensamiento Sería tan grande mi serlo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios me quita la vida Antes de a ti Antes de a ti